Habana 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 La Habana Vieja Los niños, los trabajadores de las distintas obras que están abiertas aún en los sitios como la Plaza Vieja, donde todo parece estar acabado. Sin embargo, en nuestro oficio, el comenzar es lo cotidiano. También me encuentro con mis amigos, los animales, los perros. No voy a decir tanto los gatos, porque Emilio Roy tenía preferencia por su gato negrito que era precioso y con él jugaba todas las mañanas, pero yo soy más bien de los perros. Y donde quiera que estoy, ellos me persiguen y como vemos ahora, se acuestan delante de mí para participar en esta linda escena de hoy. He hablado con los niños que esperan el momento de ingresar al planetario astronómico, con los trabajadores que buscan el cimiento, el firme de la plaza, que es profundo, para poder situar el basamento del Monumento de Juan Quintanilla. Una escultura preciosa que conmemora precisamente la victoria de la restauración. Una obra bella de uno de los grandes escultores cubanos contemporáneos. Y visitando otras obras en la plaza que en su momento ya recorrimos. Vamos a andar la van, amor, pegándonos al mar. Apunta el día y la ciudad se quiere levantar. Ya sale el sol desde un balcón, dorando una canción. Vamos a andar la van, amor, siempre buscando... Hoy, una vez más, les invito a conocer en la parte histórica de la ciudad, algo muy hermoso y cuya historia les quiero contar. Hace ya algunos años, la doctora Roselena Simeón, que ya no está con nosotros, gran amiga, recordada, siempre recordada amiga, que era vocacionalmente una maestra, una gran educadora. Me dijo, ¿te gustaría realizar este proyecto que para nosotros sería imposible? Hemos logrado del Japón toda la tecnología para ser un planetario astronómico y no encuentro ni el lugar adecuado y tampoco la forma de invertir la cantidad requerida para que la parte cubana pueda honrar ese proyecto internacional. De esa manera, consulté unos días con mis propios colaboradores y respondí a la doctora que sí, que estábamos en disposición de comenzar una obra de restauración en una antigua casa en la Plaza Vieja, de la cual solo quedaba la fachada, ya que como muchos recuerdan, se trata del antiguo Cine Habana. Cuando llegamos aquí hoy, es necesario pensar todo lo que pasó después de aquella conversación con la doctora. En una de las puertas del planetario aparece su nombre con una consagración a su memoria. Pero ella quería que el planetario fuese un monumento a todos los científicos universales, que tuviesen los nombres de Copérnico, de Galileo Galilei, de Alhazen, de todos aquellos que habían contribuido a descubrir los grandes secretos, los grandes misterios de la humanidad. Agregamos a todo ello, como antecedente, el saber griego, el de los filósofos y sabios, que en su comprensión global de la existencia de un universo en el cual habitaban, tenían un criterio claro, un poquito claro, con relación a cómo sería, en definitiva, la realidad estelar. En culturas antiguas, como las de Egipto y la India, el universo tenía representación zoomórfica. Este cielo era para ellos un gran ser vivo. Los órganos, aparatos y sistemas del animal constituían esos otros de mayor tamaño, que son los planetas, las estrellas, las constelaciones. En Grecia, tenemos a Gaia como símbolo del universo, y si echamos un vistazo al resto de las mitologías, veremos que se repite el concepto de un cosmos formado por partes conectadas con un todo. Al final, todos los seres humanos, en todos los tiempos, han obedecido a las leyes siderales y se han formulado disímiles interrogantes acerca del cosmos. ¿Llegar el hombre a él? Pues fue una ficción hasta que en 1961, Yuri Gagarin ascendiera cientos de kilómetros al espacio a bordo de Vostok 1. ¡Gracias! 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 En este cohete que sube a las estrellas, va un negro. Un revolucionario cubano, un latinoamericano, por primera vez. En ese cohete soviético de Yuri Romanenko y Arnaldo Tamayo, va un sueño. Va el sueño de un niño que quiso tocar los planetas, pero no tenía zapatos. Este es un sueño para que los niños sin zapatos toquen los planetas. Y Cuba vivió semejante proeza en 1980. Arnaldo Tamayo se convertía en el primer latinoamericano en arribar al cosmos, junto al soviético Yuri Romanenko. ¡Gracias! 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 Pero hay ocasiones en que la visita puede realizarse en sentido inverso. En este monumento, como vamos a ver, aparecen todos esos nombres colocados, que van desde los más antiguos hasta los más modernos. Durante mucho tiempo, me explicó el doctor Rubiera, astronomía y meteorología estuvieron juntas. Por eso, en una gran lápida conmemorativa, aparecen los nombres de los meteorólogos cubanos, que muy pronto, cerca de aquí, en la Torre de Belén, donde estuvo el primer observatorio, van a tener un homenaje propio. Ahora visitemos, en compañía de las familias, el planetario, no sin antes observar, a través de las imágenes, la obra colosal de construirlo, la obra de edificarlo, que es realmente digno de que se conserve como memoria colectiva de la ciudad y de todos nosotros. El cosmos viene a la Tierra. Sí, desde hace un año, una antigua casa colonial habanera atrae al universo para su conocimiento y estudio. En él está representado, en menor escala, el sistema solar y el elemento articulador es el Sol, una esfera de casi 12 metros de diámetro que contiene el teatro espacial o planetario. 65 personas pueden disfrutar al unísono de las rarezas del fenómeno desde su propio inicio, cuando se produjo la gran explosión o Big Bang. En una rampa ascendente, se representa la evolución del universo durante toda su historia, mientras que mezanines, a diferentes alturas, permiten obtener una perspectiva directa hacia la esfera solar desde cualquier punto de la edificación. Un hermoso escalera helicoidal de acero, de pasos volados desde la pared, nos permite llegar a estos entresuelos y disfrutar el escenario con diferentes visuales. Mediante la pasarela conectada a la escalera principal, los visitantes llegan a la planta alta, donde se sienten protagonistas del universo junto al astro rey, pues el juego de luces y sonidos propicia la atmósfera del cosmos. Los amantes de la astronomía pueden acceder a un observatorio donde usando telescopios apreciarán el disco del Sol y durante la noche fenómenos astronómicos notables. Aún en proceso de perfeccionar su servicio, el planetario de la Habana Vieja se ha convertido en un sitio predilecto por niños, jóvenes y adultos. Se prevé que a través de procesadores digitales, sistemas de proyección y conexiones a Internet, se hagan simulaciones visuales en tiempo real, transformando al planetario en un verdadero teatro cósmico. De manera que las personas que visiten este hito de la tecnología del Centro Histórico y de Cuba tendrán la seguridad de recibir una información realmente científica y al mismo tiempo la sensación de encontrarse en el espacio sideral. A partir de ahora, de este momento, para todos los días, durante el horario establecido, el planetario será visitado por personas de todas partes del mundo, pero en primer lugar, como siempre me gusta decir, por los cubanos. Y dentro de los cubanos, no ya solamente los niños y los adolescentes, sino todas las personas. Hay que ver el deslumbramiento, el cariño, con que las familias ven esta obra tan hermosa del país y de la cooperación internacional que honran las relaciones entre Japón y Cuba. Nos veremos. Vuelven los martillos neumáticos sobre la ciudad Un cigarrillo encendido dibuja la silueta de un hombre que el destino volverá a metal Es hombre, sueño, viejo niño La Habana es su carruce En donde giran los misterios de una ciudad Que desnuda el esqueleto cada amanecer Y sueña campanas Portales con alas Y alza los brazos divinos Al sol que saca la luz Viejas cicatrices De muros y adoquines Que al final Son como espejos Huellas reflejos De un sentimiento Leal del tiempo Y sueña campanas Portales con alas Y alza los brazos divinos Al sol que saca la luz Al sol que saca la luz Viejas cicatrices De muros y adoquines Que al final Son como espejos Huellas reflejos De un sentimiento De un sentimiento Leal Al tiempo De un sentimiento De un sentimiento Gracias.